José Miguel López Catalán, vicepresidente del Real Betis, ha mostrado de manera tajante su queja por la labor arbitral de Del Cerro Grande en el partido en el que su equipo ha perdido contra el Barcelona en el Camp Nou. La expulsión de Edgar González, a la media hora de juego, han centrado las críticas. Es el ejemplo más claro de que un árbitro se ha cargado el partido, ha dicho tras el partido en el que el cuadro bético caía ante el Barcelona. Ha sido en los medios oficiales del Betis donde se ha expresado López Catalán. Más allá de que jugamos contra un gran equipo y empezamos mal, estábamos dentro del partido. El ejemplo más claro de que un árbitro se ha cargado el partido. La primera no es ni falta, la segunda la forma de sacarla, donde se lo ha pensado y lo ha expulsado por las peticiones. Es indignante, se ha cometido una injustica y llevamos muchas, ha dicho. López catalán ha recordado un dato sobre Del Cerro Grande. Con este árbitro son cuatro expulsiones en cuatro partidos, eso es imposible matemáticamente. Es una injusticia y no hay derecho, ha asegurado. Con todo, el vicepresidente del Betis ha hecho un llamamiento. Nos vamos de vacío y muy indignados, muy caliente con lo que ha pasado, pero quedan seis partidos. Quiero que todos se centren en el partido del jueves. Tenemos que meternos en Europa, llevamos un año regular en la liga y tenemos que meternos en Europa. Lo de los árbitros lo tendremos que estudiar. El funcionamiento deficiente, pero ahora todos apoyar al equipo porque tenemos fútbol para estar en Europa, ha señalado López catalán.